60 años de Chilevisión. Esto es Chilevisión 60, el podcast. Un documento de la experiencia de grandes figuras del espectáculo delante y detrás de cámaras. Él ha estado en las dos posiciones y tiene como hito ser uno de los pocos ganadores chilenos del premio más importante de la televisión mundial, el Emmy. También estuvo a cargo de clásicos como Sabor Latino, La Gran Noche, El Gran Baile, El Teatro de las Naciones y es parte clave de la historia de lo que fue el canal de la Universidad de Chile, hoy Chilevisión. Con ustedes, el señor Sergio Risenberg. Muchas gracias. Una anécdota. Yo le puse Chilevisión. ¿Por qué? Porque cuando lo compraron los cisneros de Benevisión, el canal, ellos querían ponerle unos nombres muy raros. ¿Qué nombres circularon? De acuerdo, que hablaban de Chile TV, Chile, unos nombres muy raros. A ver, raciones. Claro, y yo les propuse transparentar. Si en Venezuela ustedes son Benevisión, ¿por qué en Chile no son Chilevisión? Estaba registrado ese nombre y hubo que comprarlo. Ahí empezó a llamarse Chilevisión esta frecuencia. Frecuencia que hasta la actualidad lleva ese título. Sergio, quiero partir con tu vida personal. ¿Cómo llegaste a la televisión? Yo llegué a la televisión después de haber estudiado teatro, participando activamente como actor. Yo salí de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ahí ingresé a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. El subdirector de la Escuela, a su vez era subdirector de Canal 13. Y para una celebración, elección de reina de las diferentes facultades, se me pidió que yo lo animara, lo estructurara. De televisión no sabía nada. Pero tenía el sentido del espectáculo producto de haber estudiado teatro especializándome en dirección. Y organicé ese programa un día domingo, llevando a las figuras más destacadas del momento. Tito Rovillera, Ricardo García, Alberto Fuyú. A todos yo les entregaba una pauta de preguntas diferentes, unas de otras, para que conversaran con las candidatas candidatas a reina. Y yo iba uniendo todo esto como animador y presentando a las figuras de la antigua Nueva Ola. Cuando termino el programa, el director del canal me llevó a la oficina y me ofrece contrato. Y empezamos a hacer el show dominical. ¿Cómo era el show dominical? ¿Dónde se grababa? ¿Qué año era? No, eso era el canal 13. En la calle Lira. Todo se hacía en calle Lira. No era el estudio de Inesmate. No, 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 no. Después pasó a Inesmate. El canal 13. El canal de la Universidad de Chile, primero parte en Chile Films y después se traslada a Inesmate y Rejola. Ahí yo estuve dos veces. Primero porque me echaron de Canal 13. ¿Por qué te echaron? Por bueno. ¿Quieres que te conteste la verdad? Por bueno. Ok. Había una serie de directores muy regulares, pero de bastante nombre. Y ellos se molestaban mucho porque yo trabajaba menos horas, pero tenía los programas más importantes en Canal 13. Y presionaron a don Eduardo Tirón y Arce para que no me renovara el contrato. Te hago una pregunta. Tengo en la memoria, si más no me equivoco, en las investigaciones de que el show dominical lo hacía un joven llamado Mario Krodisberger. No, 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 no. Después llegó Mario Krodisberger. ¿Quiénes lo conducían antes? Ricardo García y yo. ¿Tú presentaste el gran show dominical? Claro. Después siguió Mario Krodisberger porque yo empecé a dirigir otro tipo de cosas y se aumentó un día de transmisiones. Antes se transmitía tres días y conmigo se aumentó a cuatro. Entonces no me renovaron el contrato. Yo estaba el cuarto año de... de periodismo y siempre había tenido ofertas de la radio cooperativa. Me fui a trabajar a la cooperativa. Y entre las anécdotas, ¿sabes quién era el locutor comercial? ¿Quién era? César Antonio Sánchez. Entonces yo, bueno, hasta que vi, ojeando, al mes, un poquito antes de un mes, el diario, un llamado a concurso para proveer el cargo de director de programas en la Universidad de Chile. Me presenté y lo gané. Ahí comenzó mi trabajo de verdad en televisión con dedicación exclusiva. Ya había terminado periodismo. En aquella época lo más importante era el teleteatro. Comencé dirigiendo el Teleteatro Nacional junto a Miguel Litín y Charles El César, que nos íbamos turnando. De ahí pasamos al teleteatro de las naciones, hecho por los mismos realizadores los días domingo. Ahí yo ganó el premio al mejor director, perdón, al mejor director que por primera vez entregaba la revista Ecrán. Entonces se produjo algo bien curioso. Esa entrega de premios fue en el cine central. Y a la salida, terminado el acto, yo con 25 años, imagínate ser considerado el mejor director de Chile, Eduardo Tironi se acerca y me dice, no te olvides que estás prestado. No le contesté. Me lo vuelvo a tomar meses después en la calle Estado con Huérfano y nos tomamos un café en Jamaica. Y me hace una oferta espectacular para que yo vuelva a Canal 13. Y yo le dije, el canal de la Universidad de Chile, por entonces nueve, me dio todo lo que usted me negó. Gano mucho menos de lo que usted me está ofreciendo. Pero soy muy feliz. Y me quedé. ¿Ese qué año fue cuando haces esto? Ay, yo, 65 de haber ganado el premio y esto ganció el 66 por ahí. Del 66 al 70, ¿qué sucede en tu vida? Nada. Sigo trabajando en el canal. Hago programas como Voz para el Camino, que fue todo bonito. ¿De qué trataba? Voz para el Camino era una mezcla de poesía con el nuevo folclor chileno. Pero el nuevo folclor chileno era Víctor Jara, Los Parra, Inti Gimani, Rolando Larcón, La Violeta Parra. Era un Chile muy especial. Cuéntame cómo era ese Chile y cómo se manifestaba en tu dirección a través de la televisión. ¿Qué es lo que mostraban? ¿Cómo eran los que entraban? ¿Era un ambiente? Era una cosa muy, muy, muy sencilla. Una cámara negra, un árbol o dos árboles, una silla y el micrófono para el cantante. Y todo lo demás eran efectos de iluminación. Ahí recuerdo que hicimos una experiencia, me da un poco de vergüenza contarla, pero la voy a contar. Con Los Jaivas, una vez que el canal cerró sus transmisiones, nos quedamos un grupo muy especial y nos fumamos un pito. Los Jaivas, los camarógrafos, el sonidista, el iluminador y grabamos. La verdad es que yo dirigí magnífico, pero no puse las cámaras al aire. Estaba tan fascinado con las imágenes y dando instrucciones que no cortaba cámara. Y fue una láter, pero nunca más. Nunca más fumaste antes de erigir. Yo creo que pocas veces más fumé, porque me cayó muy mal. Cigarrillo, marihuana, cigarrillo, fumo. Avanzaba el tiempo. Chile comenzaba a polarizarse. Llegaba a los 70. La universidad seguía atenta al canal, pero empezaban a pasar cosas. Claro, hubo conflicto entre Edgardo Bening, el rector de la Universidad de Chile, y Ricardo Lagos, que era el secretario general. ¿Ricardo Lagos? El joven, el que fue presidente de Chile. Ok. A quien admiro profundamente. Pero admiro más a Edgardo Bening. Cuéntame por qué lo admiras y qué pasó y qué hizo en el momento en que los trabajadores y sus familias se toman el canal. Cuéntame por qué se da ese contexto. Es parte del momento efervescente. Contextualízame, porque de la literatura que hay, Sergio, la verdad, hay mucha laguna y no hay documentación que logre captar la efervescencia. Tu voz es la voz. Te voy a contar exactamente lo que sucedió. Edgardo Bening nombra director del canal a Jaime Celedón. Y me nombra a mí director artístico del canal. Jaime Celedón, famoso por su adherencia a la democracia cristiana también. Claro. Y porque así hasta ahora se improvisa. Era el programa más importante de aquel entonces. El tolerancia cero de la época. Habían los políticos, los periodistas y discutían en un... Era un programa que nadie se perdía. Que nadie perdía los días domingo por la noche. En Canal 13. Canal 13. Ahí asume como director del canal de la Universidad de Chile, conmigo como director artístico. Y el grupo que encabezaba Miguel Litín, contrario a Beninguer, se toma el canal porque no aceptan. Dicen a Jaime Celedón. Yo creo que a mí tampoco. Yo creo, a fuerza de ser sincero, que a mí tampoco. Entonces, el rector compra una casa en Pedro de Valdivia. Voy a hacer un apunte, Sergio. Tú que me has dicho que vas a decir la verdad de la historia. Y ahora correcto a lo del ITIN. En ese momento, y quizá la gente no tiene la conciencia porque los partidos políticos han ido perdiendo relevancia, ser militante o creer o estar de un lado u otro era definitorio, ¿no? Claro, yo no estaba en ninguno. ¿Se te consideraba amarillo? No estaba en ningún partido político. Y en un momento tener que discutir de programación, con todo el respeto que a mí me merece toda la gente y todos los profesionales de la televisión, con el presidente del sindicato, que era ayudante de iluminación, no me pareció adecuado. La mirada de Miguel es completamente contraria a la tuya. Bueno, me imagino. Él plantea que eso era un valor, pero tú sentías desde el otro lado lo artístico que no lo era. Es que yo creo que cada persona en la vida asume una profesión y una responsabilidad. Entonces, Chile se enturbió, se degeneró de alguna manera, cuando se intervinieron las empresas y se puso a los sindicatos a co-dirigir o a dirigir las empresas. Época de la Unidad Popular. Época, digamos, estamos hablando de la época de la Unidad Popular. Más allá de una serie de restricciones que nos ponían, que no se podía hablar mucho. ¿Cuál es? ¿La Unidad Popular ponía censura? Pero más de la que tú te puedes imaginar. ¿Por ejemplo? No entrevistar a determinada gente, no tocar determinados temas. Fue una época muy negra. Yo le hice un documental a Salvador Allende y le tenía gran simpatía y, ¿por qué no decir una admiración? Sin embargo, su gobierno fue muy, muy... Yo no quiero usar la palabra malo. ¿Polarizante? Muy restrictivo. Solamente pudieron opinar los afines al régimen. Es más, cuando sacamos el canal de la Universidad de Chile, que era el legal en calle Pedro de Valdivia, al día siguiente a mí me encierran, camino a mi casa, dos de la mañana, y balean mi auto. Espera, hagamos un pequeño apunte. En ese momento, la gente que trabajaba en el canal se lo toma y ustedes toman, a través de Benninger, en una decisión legal. Legal, nosotros hablamos del canal legal. Y crean otra señal, que es el 9, que era de la Universidad de Chile, lo dan vuelta y hacen el canal 6. Pero no fue por eso. Era la única frecuencia a la que se podía optar. Digamos que coincidió. De técnica no entiendo nada. Pero había razones técnicas para hacer canal 6. Entonces, tú te vas una noche a tu casa y te balean el auto. A la segunda noche de transmisión, día de transmisión del canal. Pero, curiosamente, no me balean solo a mí. Balean también al gerente de producción, que éramos los que podíamos conducir el canal. Si tú me dices que eso es libertad de expresión, yo discrepo profundamente. A bastante lejos, digámoslo. A bastante lejos. Entonces, ¿qué querés que te diga? ¿Te trataron de traidor? Me trataron de muchas cosas y hasta me pegaron a la salida de mi edificio. Después yo me cambié a las condas y ahí fue cuando me encerraron. Me pegaron, sí, claro. Me esperaron a la bajada y me pegaron. ¿Y te dolió en lo humano? Así como en el corazón, como gente que trabajaba conmigo en el periodo. No, no fueron la gente que trabajaba conmigo. ¿Quién te pegó? Yo creo que eran militantes del Partido Comunista, Socialista. No puedo precisarlo porque no recuerdo quiénes fueron. Pero no era gente del canal. Eso lo quiero dejar muy claramente y definitivamente establecido. No fue gente del canal. O sea, te voy a hacer una... Es más, cuando yo llego al canal, que todavía no salía el otro... El otro grupo. El otro canal, el Canal 6, me llevaron a la posta. O sea, éramos compañeros. Pero diferíamos en la televisión que queríamos y en el Chile que queríamos. La programación de Canal 6 estaba evidentemente inspirada en los valores de la Unidad Popular y se hacían asambleas y otros... Perdón, el Canal 9. Vuelvo. La inspiración directa de la programación de Canal 9, conversamos con Miguel y Tim, tenía directa vinculación a las asambleas, a sus trabajadores y a la opinión de los presentes. Con ejercicios culturales que han permanecido en el tiempo. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, los ejercicios... Había un programa que se llama No a la Guerra. Había un título que lo pusiste en tu libro, tengo en la memoria. No al canto, no a la guerra y el imperio. Ejercicios que, digámoslo, eran en ese código. Yo no me acuerdo de eso. ¿Pero te acuerdas de cómo era la programación de Canal 6? De Canal 6, sí. Cuéntame. Canal 6 tenía informativos, tenía programas especiales como, por ejemplo, Cuatro Mujeres al Asedio, que lo hacían las periodistas de la revista Paula, Delia Vergara, Isabel Allende, Malú, Sierra, y mis disculpas, porque no recuerdo la cuarta. Pero grandes periodistas. Y fíjate que suceden fenómenos bien curiosos, a lo mejor estoy un poco disperso. Habíamos grabado un programa con el escenógrafo del canal, que era Daniel Zamudio, el mismo que había hecho y seguía siendo el Hotel Valdivia, que era maravilloso. Había salido en la portada de la revista Time. Entonces, lo grabamos, vino el golpe, y yo no sabía si darlo o no darlo. Porque vino el golpe, y don César Ruiz, yo que me conocía, me confirmó en el cargo. Y lo doy. Al día siguiente, nueve de la mañana, teléfono rojo, conectado con... Ya hasta luego, me charla. Y me dicen, Sergio, usted anoche, varios amigos míos me llamaron, dio un programa muy especial, yo no lo pude ver, y mis amigos quieren verlo de nuevo. Se refería al programa del Hotel Valdivia. Y a pedido del público, no dije del rectón, lo volvimos a dar la noche siguiente. Sergio, ¿qué otras cosas recuerda de esa programación? Bueno, hicimos negro y blanco, donde debutó como director Alfredo Lamadrid. Alfredo Lamadrid llegó un día a venderme a Coco Legrán. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba Feliz Domingo, que lo animaba Hernán Pereira, que era una competencia más pobre de Mario. Mario estaba todo el sábado, y nosotros hacíamos Feliz Domingo. Quien producía ese programa era Jorge Pedrero, pero tenía que darle vacaciones. ¿Por qué? Porque llevaba un año y medio sin salir, trabajando todos los domingos, y me dijo, Sergio, no doy más, quiero descansar 15 días. Y yo no encontraba el productor adecuado para que se hiciera cargo del espacio. Y cuando Alfredo llega a venderme a Coco Legrán, le compra a Coco Legrán, pero le pido que asuma como productor de Feliz Domingo. Que así llega. Después me cuenta que quiere ser director y comienza con Blanco en el Negro. O negro en el blanco. ¿Tú eres el responsable de traer a Alfredo la madre al canal? Claro, si se quiere, sí. Pero uno no es responsable. La gente hace su carrera por méritos propios. Alfredo fue un muy buen director de programas, pero es gracias a él, a su talento. Entonces uno puede dar una oportunidad, pero no puede conducir a la gente al éxito o evitar que fracasen. Sergio, el canal llega un momento en que Salvador Allende le dice a la doctora devuélvalo a la universidad y días más tarde sucede el golpe de Estado. Te explico, te cuento exactamente lo que pasa. Máximo Pacheco, padre, fue el abogado de la Universidad de Chile que presentó una demanda para que nos devolvieran los estudios de Inés Mateo. Esa demanda se ganó, fue a la Corte de Apelaciones y fue a la Corte Suprema. Pero Salvador Allende no otorgaba la fuerza pública para desalojar. Un día sábado se reúne con el personal, con todo el personal y les pide que entreguen el canal porque constitucionalmente iba a ser acusado el día lunes en el Parlamento. Y les promete sacar un canal a través de la Universidad Técnica, hoy Universidad de Santiago. Fue muy emotivo y a mí me dolió mucho porque lo transmitieron ese acto. Eran mis compañeros de trabajo de toda una vida cantando la canción nacional y entregando el canal. Entonces, yo no puedo entender esa extrema división que hasta el día de hoy perdura. hemos vuelto a los tres tercios hoy día. Bueno, el día martes fue el golpe. ¿Nunca te llamaron los militares cuando estabas haciendo algún ciclo, algún programa? Nunca. ¿Pinochet tampoco? No, a Pinochet lo dirigí siempre. Sí. Y ahí hay un... Nos vamos a salir un poquito del tema. Hernán García, el diario, me dice Sergio, mañana grabamos a las siete de la mañana con el general Pinochet una cadena. Esa noche no dormí. Me afeité, en esa época me afeitaba, me vestí como a las una de la mañana, me recostí, salí como a las cinco y media de mi casa. Yo acostumbraba a llegar mínimo una hora antes de una grabación. Y graba. Llegó con un séquito de ministros, subsecretarios, amigos, no recuerdo. Y grabó pésimo, una cosa de cinco minutos. Entonces, bajamos, lo revisamos y todos le decían qué bien, general, qué fuerza, qué valentía, qué claridad. Me mira a mí y le digo, yo que usted lo haría de nuevo porque se equivocó mucho. Me habían advertido que él no se maquillaba, no se maquillaba, televisión en blanco y negro. y que no se lo fuera a plantear. Y yo le digo, presidente, usted está haciendo televisión, son las siete de la mañana, se ve ojeroso y barbón, la televisión se hace con maquillaje. Me dijeron que no se lo dijera, pero mi obligación es planteárselo. Me quedó mirando y me llevó a maquillar. de ahí no dejó que lo dirigiera a nadie más. Lo dirigí siempre yo. Pero nunca hablé con él. Tú entonces tuviste esa primera fila de mirar o tuviste la obligación de observar y escuchar a un dictador durante largo tiempo por sus transmisiones. tu perspectiva de Pinochet como personaje en la historia. Nunca yo creo haber conocido a un personaje mejor que Pinochet a través de verlo por cámara durante mucho tiempo. Sabía lo que le molestaba, sabía lo que le gustaba, pero no hablé nunca con él. Sí una vez le oí decir algo que menciono en mi última novela. Le dice a uno de sus ministros, no recuerdo al término ya de su gobierno y previo al plebiscito. Estos señores no quieren a Chile. No fue señores la palabra que usó, pero es fácil imaginarse cualquiera. Bastante más vulgar, digamos. Claro, termina en orden. Y no quieren a Chile. Lo único que quieren es recuperar sus preventas. Es lo más acertado que le escuché a él. o dejamos lo único acertado. Sergio, ¿cómo vuelves a Chilevisión, Canal 9, Canal 11 ya en ese momento? Salgo de Televisión Nacional donde yo no quería quedarme y Marco Hasadi había asumido la presidencia o la dirección del canal y él me llama y me entrega a la gerencia de producción y programación. La verdad es que me entregó la responsabilidad completa del canal. En aquel entonces RTU se llamaba el canal. Había dejado de ser Tele11. Sí, se llamaba RTU. O sea, es cuando se va a la Madrid y llega a la red de televisión universitaria con esa impronta más cultural que habían pedido. Había llegado un señor Calderón. Calderón, no me acuerdo. ¿Ricardo? No, no, no. No, es el presentador. No, tampoco Darío Calderón que es abogado, no. El marido era María Luz Sabañán, que se supone que sabía pero no sé qué pasó. Llega Marcos Hasadi, me llama y el canal perdía 3.000 millones al año. Luego haber sido inyectado por Hacienda por el gobierno de los militares. Perdía 3.000 millones. Al año no perdió y al año siguiente tuvo utilidades. Era necesario venderlo en materia de investigación. Yo creo que no. Hicimos programas que fueron de gran impacto en esa época. ¿Por ejemplo? Escrúpulos. Andrés Chadwick. No, pues en dos. En el cielo siempre tiene dos pisos. Llegas a tu casa una tarde y tus hijos adolescentes, ¿qué edad tienen tu hijo? En el 18, 17, 16, 15 y 14. Tus hijos adolescentes, los más grandecitos y varios amigos de su edad están instalando en el video una película que quieren ver. Se llama La última tentación de Cristo. ¿Les permitirías verla? ¡Ja! ¡Qué buena pregunta! ¡Ojo! ¡Qué buena pregunta! ¿Sí o no, señor diputado? No, no, pero, ¿puedo explicarlo? No, lógico. Hasta vale que explique. Sí, yo siento que como padre tengo una responsabilidad en la formación de ellos y en ese sentido creo que hay que hacer armoniosamente lo que es la libertad con lo que ellos tengan también una recta razón para formarse una opinión. Y me sentiría el deber, lo digo sinceramente, decirles que por ahora no, que no es para ellos esa película. Pero es un prejuicio. ¿Por el hecho no la he visto? Claro. Sí, pero es que, o sea, es cierto, no la he visto, pero me he informado de ella en detalle. Yo la vi. ¿Sí? ¿Y tú crees que sería un prejuicio? Yo creo que le haría un favor. Domicilio conocido. Parte de los cinco minutos. ¿Cómo estás, señora? Buenas noches. Buenas noches. Por el momento voy a hacer un paréntesis con esto de los documentos que puede de repente enredarse un poco el público y me gustaría que retomáramos en hilo ahora con Berrío, porque imagino que esa organización Cóndor. Bueno, de ahí no se metieron más, no se metieron más hasta dos años, un año, tanto, en que me pide el representante de ellos en Chile que lo ayude a comprar el otro 50%. ¿Jorge Font no era? Prefiero no mencionarlo. Es profundamente desagradable. Acabo de mencionarlo. Perdón. Tú lo mencionaste, yo no. Ah, mira. Yo no lo voy a nombrar. Fíjate que acá han estado figuras como Patricio Stravowski y otros que han tenido buenas palabras sobre él. El primero que dice que no le agradaba. No, yo me fui. Yo le renuncié en su cara. Le dije que era una mala persona. no pagó los sueldos para un 18 de septiembre porque le producían un interés en el banco y dejó a la gente sin pago. Lo mismo sucedió para Navidad. era una muy mala persona para mí que lo único que quería y me ofreció no te imaginas todo lo que me ofreció. si yo cooperaba en la compra del otro 50%. Los ejecutivos de aquel entonces sí lo ayudaron. Marcos Asad y yo presentamos la renuncia indeclinable. No quiero que la historia de la televisión chilena vincule mi nombre a la venta de gente como los hermanos Silmero. No te gustaron nunca. No los conocí. No los conocí. Conocí a este fulanito que pusieron acá a cargo de de ellos para que manejara el canal en las sombras. Personaje siniestro y te aseguro que compró a la mayoría de los ejecutivos. Viviste un periodo complicado como contabas en los 60 y los 70. Hiciste estos éxitos que te permitieron grandes premios. mirando hacia atrás ¿cuál fue tu mejor momento? Todos. Debe haber uno que te quedas siempre retornas. Teleteatro de las Naciones. ¿En serio? ¿Por qué? Porque dimos los grandes 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 dramaturgos sin videotape en los estudios de Chile Film que era donde trabajaba el canal de la Universidad de Chile. pero hicimos grandes 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 dramaturgos. Arthur Miller Tennessee Williams Jean Paul Sartre es decir Wesker los mejores dramaturgos en el teleteatro de las Naciones. Cada tres semanas me tocaba dirigir a mí alternándonos con Charles L. César y Miguel Litín. Si tú me preguntas cuál es el programa que más me ha gustado realizar es ese. Si tú me preguntas por un aporte a la televisión es vos para el camino. Para mí son mucho más importantes que el Emmy al Festival de Viña. O sea siempre preferiste ante todo el respeto que el dinero o el cariño. Yo nunca gané dinero en televisión. ¿No? A mí nunca se me pagó más que lo que ganaban los demás directores. Nunca. y lo puedo probar nunca. Yo ganaba lo mismo que los demás directores. ¿Y eso que lograste el Emmy? Y eso que logré el Emmy y eso que logré muchas cosas en Televisión Nacional. pero jamás participé en una publicidad al dictador. Ni en ningún acto al dictador. Lo grabaste. No participaste. Yo grababa las transmisiones igual como había dirigido anteriormente a otros presidentes. Si el mejor director del canal dirige al presidente siempre. me dijiste lo que te enorgullecía ¿qué de qué te arrepientes en tu carrera? Profesionalmente claro de haberme equivocado con cierta gente que no las voy a nombrar. ¿Fuiste mala persona? ¿Perdón? ¿Fuiste mala persona? Yo no ellos sí. ¿Elegiste mal? Me equivoqué en elegir algunas personas claro. ¿Te traicionaron mucho? No. No. ¿Qué descubriste? No me hagan hablar de personas porque no no me gusta. No quiero los nombres. Pero es que si te la describo de mujer evidentemente te va a dar cuenta si bailas en el parlamento con una capa Ah tu experiencia en TVN esos años. Y después en TVO la llevé a TVO y ahí fue atroz en TVN fue estupenda la llevé a TVO y fue un desastre o sea todo mi arrepentimiento. Ese es un nombre ¿hay algún otro? No. Ah fue ese fue es tu dolor personal. No es dolor. Vamos Sergio. No es dolor esa anécdota. No tengo dolores. No tengo dolores. Fuiste un tipo que ocupó la máquina de mirar que es la pantalla. Le permite a la gente ver un montón de cosas. Dirigiste momentos históricos de la televisión como lo de Maripe Panieto. Claro y como lo del Puma Rodríguez. 14 minutos diciéndole a la alcaldesa hay que escuchar la voz del pueblo. O sea viviste todas esas tensiones. Todo eso y viví muchas cosas en televisión. pero siempre tuve el respeto de mis compañeros y yo los respeté a ellos. Y yo los respeté a ellos y luché por ellos por mejores condiciones. La verdad es que no tuve conflictos con nada. Tuve el desagrado de trabajar con esta persona en TVO pero fíjate que es lo único que recuerdo. Todo lo otro es bueno. Ni bueno ni malo. Hubo momentos muy lindos y gente preciosa. Ahora hubo un director de este canal que a mí me objetó. Me objetó nunca me dejó participar y cada vez que me llamaban de este canal en Inés Maturrejola ya lejano me hacía salir. ¿Y por qué? Porque le debo haber caído mal o sabía más que él o lo vi en ciertas cosas que no me gustaron. No sé. Pero nunca me enfrenté con él. ¿Todo te enteraste? Porque lo comentó y lo comentó con gente muy próxima a mí. Cuando a ti te llaman para hacer un programa en un canal te hacen un contrato de panelista estable estoy hablando del termómetro un programa que se hacía que hacía Iván Núñez. ese ciclo. Y tú haces dos programas con el director del canal fuera. Llega el director del canal y te cortan el contrato. Es obvio, ¿no? ¿Fuiste y volviste de la tele muchas veces? Fui y volví. Fui y volví muchas veces. Ya no vuelvo, no estoy en edad de volver. No tengo ya la capacidad física ni energía como para correr de un estudio a la sala de dirección. ¿Y qué fue lo que más te gustó de haber hecho tele? Lo que más te apasionaba. ¿Por qué? Me apasionó dirigir y me apasionó ser director del canal. Me apasionó. Cuando tú tienes la posibilidad de programar, de descubrir gente, yo creo que mi mayor capacidad es darme cuenta si la gente tiene una empatía televisiva o no la tiene. Hay gente muy buena en radio, en espectáculo, pero que no puede actuar en televisión porque su físico no se lo permite. Fíjate que yo tuve una experiencia cuando llegué como gerente de producción y programación a este canal. Había un animador del matinal al que nadie auspiciaba. Ni siquiera era posible conseguirle un canje. Gran figura en radio, en todos lados. Y yo lo cambio por Juan Guillermo Vivados y se llenó de auspicio. Hay marcas que no quieren asociarse con determinados rostros. La tele es cruel. No más que la vida. Es exactamente igual a lo que pasa en todos lados. Ahora, ¿qué me hizo retirar de la televisión la pérdida de mi hija? La muerte de mi hija me hizo buscar en el mundo académico otra forma de realización. si yo estaba destruido internamente ¿cómo iba a ser capaz de entretener a los demás? Y yo te diría que pocas veces he vuelto. Y hoy no voy a volver. Hoy estoy dedicado a escribir y estoy feliz escribiendo. Y me ha ido muy bien afortunadamente. Siempre se dice que en la tele y en especial en los 80 había mucha droga. ¿Qué? Que había mucha droga, mucho alcohol, mucha noche. Sí. No sé. Yo no tomo trago, entonces no tengo idea. ¿Qué fue lo más raro que viste de un artista internacional al cual dirigiste? Al papá metiéndole droga a Luis Miguel. Espera, espera, bebé. ¿Eso lo viste con tus propios ojos? Estaban en la pieza al lado. De la mía en el hotel. Y después conversé con mi hija. Espérate, te acercaste y le dijiste algo. No, no le dije nada. Después lo volví a traer. Ya no estaba representado por su papá. Y conversamos una noche muy larga y me dijo algo muy triste que debe ser lo que le sucede a los grandes artistas. Me dice, yo he estado en todo el mundo pero no conozco nada porque no puedo salir del hotel. Lo único que conozco de un país son las putas que me traen. Qué triste. Tenía 16, 17 años. Y eso debe pasarle a muchos, fíjate. Porque si tú eres tan famoso no puedes andar por la calle. Entonces no conoces nada. Estás encerrado en un hotel y claro, a lo mejor hay una evasión a través de las drogas. Si yo te digo que no las probé te estaría mintiendo. Me lo contaste. Lo partiste contando. Las probé. ¿Probaste de todo? No, es que es todo. Marihuana y en un festival de vino un poquito de cocaína. Y me bajó la presión y me sentí pesado. Como yo no tomo trago me bajó la presión. Entonces fue un sufrimiento. Los informativos durante la época de los militares estaban por supuesto vinculados al Estado a través de la universidad y en el caso de Televisión Nacional directamente. Siempre se ha contado que estaban intervenidos. ¿Esto era real? Disculpa mi ignorancia por la juventud. Quiero que me lo expliques. La verdad es que yo no trabajé nunca en prensa. Hasta muchos años después del 2004 o 2005 por ahí que volví a prensa a Televisión Nacional pero la parte de imágenes. No lo sé. Supongo que sí. Pero debo ser muy sincero. Mientras yo estuve en Televisión Nacional dirigiendo a mí nunca me objetaron a nadie. Ni en Viña ni en algún programa. Yo sabía que lo podía traer a Serrat. Ya me habían dicho lo de Lana González. Pero que me hayan objetado y si tú revisas los artistas que vinieron a Viña en la década que yo dirigí eran todos de izquierda. El cuadro del Puma siempre es un clásico. Hay que escuchar la voz del pueblo. Antonio a mí me contó una entrevista que tuvimos que después nos hablaron se enojó él personalmente porque lo metió en un problema con la organización no había posibilidad de hacerlo. No es así. ¿Qué fue lo que pasó? La noche anterior Antonio le entregó Antorchi Gaviota a Gloria Benavides saliéndose absolutamente del protocolo del festival. ¿Por qué no a un extranjero entregarle Antorchi Gaviota? Yo la estimulé yo la obligué y le dije tú sales con Antorchi con Gaviota. No quiero que Chile sea un país que privilegia solo a sus artistas. No correspondía a lo de Gloria Benavides no es que no lo mereciera. Claro, no era parte del protocolo. Entonces, ¿por qué que un extranjero el de mayor popularidad y éxito en ese festival también tenía que llevarse Antorchi Gaviota? Además, me encantan esos desafíos. Yo sabía cómo manejar la situación. Mientras mantuviera la luz del público en alto y el público se hubiera reflejado en las pantallas laterales y yo cortara a la cara de la alcaldesa iba a ganar la gente. Y yo no apagué nunca la luz. Yo apagaba la luz y eso terminaba. Agradecido de corazón lo que nos has contado relatado tus puntos de vista las conversaciones que has tenido y todo un placer de verdad. Muchas gracias. Te quiero entregar la cámara para que hagas tu reflexión de los 60 años de este canal que te dio armas para poder trabajar que te invitó a desarrollarte profesionalmente. Yo tengo los mejores recuerdos de este canal cuando la Universidad de Chile era la Universidad de Chile. Yo creo que nunca debió desprenderse de este canal. si se hubiese mantenido como tal. Porque la Universidad no solo forma profesionales eficientes, también destina su capacidad al desarrollo tecnológico y la investigación científica. pero tiene una misión más importante. No la digo yo, la dice usted y gasee. Eleva el nivel cultural de la sociedad a la que sirve. Si tú me preguntas en mi vida qué ha sido lo más hermoso en televisión que he vivido, mis años, en este canal que se llamaba Canal 9, Corporación de Televisión de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Sergio. Gracias.